Ok, Pascu y Name en Family Duo, un momentito, vamos allá, dejamos que arranque en 3, 2, 1, a ver la palabra, ok, la primera palabra es conejo, sabes que yo improviso ya y estoy perplejo, sabes por qué rapeo y aquí tengo el nivel, porque tengo más energía que el conejo de Duracell, madre mía, y la siguiente palabra es butano, estoy haciendo rimas, mira, soy un espartano, ey, hermano, ¿qué te voy a contar? Como venga el butanero a mi casa me lo voy a ligar, vamos a ver la siguiente, a ver cuál es, la palabra no la veo bien, es pastichet, ey, ¿sabes qué? El Pascu te seduce, pone pastichet porque mi cuñado es muy dulce, sí, y la siguiente es chocolate, estoy haciendo rimas, digo hakuna matata, ey, esto, abajo coste, pone chocolate porque vas a ser mi postre, y aquí seguimos, la siguiente cual me toca, estoy haciendo rimas, tirazas en toda la boca, pone libre porque yo la clavo, la palabra es libre porque soy un artista como Nino Bravo, madre mía, y la siguiente es mujer, estoy improvisando, yo te puedo entretener, ey, ey, sabes que aquí la gente no se esconde, pone mujer y yo quiero ser tu hombre, ay, la siguiente cual me toca, no la veo, en directo, sabes que te lo rapeo, pone power y en esto soy el rey, estoy así de contento porque me he tomado un power date, has visto como la enlazo y ahora pone apunt, me pongo a rapear y siempre llego y voy a full, pone apunt y no pueden pararnos, porque ahora estamos a punto de clasificarnos, ay, y ya voy a terminar porque creo que el jurado se empieza a cansar, ey, sabes que en directo yo siempre puntúo, Pascu y Neym lo petan en Family Tuo. Si te ha grabado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Family Tuo, y si no te ha agradado el vídeo, suscríbete igualmente, porque vale la pena.